¿Qué tal? Sí, lamentable y que preocupan las autoridades porque además se produce en una de las comunas que también ha recibido dotación policial mayor, es la comunidad de Renca, ahí en la autopista central, donde esta mujer durante el fin de semana y también en presencia de los vecinos que son quienes alertan finalmente a las policías, es abordada y como queda registrado en la Cámara de Seguridad por cerca de 10 sujetos o más, según lo que relataban los testigos. Fíjense que ella conducía solo su vehículo y aparecen dos vehículos completamente llenos con estas personas que descienden de ellos, comienzan a golpearle el vidrio, uno de ellos armado, amenazarla para poder concretar esta encerrona que sabemos es un delito que se ha exatado, que la verdad ha ido en aumento y que no se ha logrado controlar en la región metropolitana. Parte de quienes son testigos son los vecinos que comienzan a darse cuenta de este hecho e incluso a través de un grupo de WhatsApp comienzan a avisarse para poder llamar así a la policía. No logran así frustrar esta encerrona y salen después a ayudar a esta mujer que iba sola y que es abordada por este grupo delincuente que les comentaba en la autopista central a la altura de la comuna de Renca. Revisemos parte de lo que dijeron los testigos en todo este hecho registrado en las últimas horas. En dos vehículos encerraron a una señora sola y se bajaron aproximadamente 10 y quizás más personas y ahí ustedes pueden ver lo que se dio en las imágenes. O sea, fue muy violento todo para ser una señora sola que estaba también en su vehículo. Primero venía un auto adelante el cual se paró y la señora obviamente atrás paró también y después venía otro atrás y se bajaron de los dos autos y aparentemente uno venía con un arma muy violentamente. Entonces empezaron a golpear los vidrios hasta que la bajaron del vehículo entre todos y le quitaron el vehículo. Claro, es la modalidad que se está utilizando lamentablemente y en la mayoría de los casos, así también lo ha registrado, las cifras que han entregado las policías son menores de edad. Quienes están protagonizando estos violentos delitos, ellos son los más violentos, un número no menor, también son reincidentes, es parte de lo que se ha dado a conocer. Y que en esta oportunidad tomaron como víctima a esta mujer que conducía cerca de las 11 y media de la noche por la autopista central y que finalmente logran quitarle su auto para poder llevarse. Lo que también se indaga es que estos vehículos en los que ellos se movilizaban también sean vehículos robados que ellos habían sustraído minutos antes. Revisemos lo que también dijo la policía de investigaciones que va a estar a cargo de esta investigación. En la que una mujer mayor de edad, mientras transitaba en su vehículo, fue abordada por una serie de sujetos desconocidos, quienes viajaban en dos vehículos, los cuales procedieron a ubicar su paso e intimidarla con armas de fuego, obligándola a entregar el móvil para posteriormente darse a la fuga del lugar. Bien, yo les comentaba que quienes son testigos de primera persona de todo este hecho son los vecinos que han estado preocupados por una ola de asaltos en la zona. Decían que solo días antes también un conductor de un camión había sido asaltado ahí en el sector de la calle Dorsal, muy cerca también de la autopista central, en la caletera de esta autopista. Y quienes son testigos de este hecho, ellos son quienes se han puesto de acuerdo, se han coordinado para poder así avisarse de estos hechos como el que se registró en las últimas horas. Revisemos también lo que dijeron los vecinos de la comuna de Arranca. Me parece sí un poquito preocupante con respecto a la autopista que es donde más se han hecho las encerronas, que al nivel de costos que te cobran por cada pórtico no tengamos la seguridad correspondiente. Cada vez más nos estamos cerrando acá, pues es como estar dentro de una cárcel. Yo creo que falta más resguardo policial, pues acá se ve bastante poco y es como muy solo todo este lugar. Claro, es el reclamo también que tienen los vecinos, las personas contra las autopistas que no están garantizando la seguridad para poder disminuir este delito que sabemos va al alza. Los vecinos, yo les decía, lo único que han hecho es coordinarse a través de estos grupos de WhatsApp para ver si es que pueden reaccionar más rápido. No solo socorrer a las víctimas como fue durante el fin de semana cuando ellos salen a ver a esta mujer que había sido protagonista de esta encerrona, sino que también llamaron a las policías que lamentablemente en esa oportunidad cuando llegaron ya era demasiado tarde y que se habían llevado este vehículo. Revisemos también lo que dijeron las personas y qué opinión tienen de lo que está ocurriendo con la seguridad. Aquí el gobierno y en general las autoridades deben entender de que esto es política y esto es realidad y se tiene que apretar la mano definitivamente. No, si no hay seguridad para nada. Y esto también, un poco también por los mismos carabineros estar como muy amarrados de mano de repente. He notado bastante como se ha deteriorado la calidad de vida en base a la sensación de seguridad. Uno ya sale a la calle y sale con temor a cualquier hora del día. Claro, una sensación de inseguridad que lamentablemente ha crecido a nivel nacional. Vamos a estar ahora en algunos minutos más en una actividad que va a encabezar la ministra de Interior, de hecho acá, en la Policía de Investigaciones. Así que seguramente se le va a consultar por este episodio registrado en Renca con esta encerrona. Y también de otra banda que fíjense que durante el fin de semana también fue detenida. Y que era integrada por menores de edad que también cometían este tipo de delitos. Muy bien, Daniela Valdés, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días.